Música Bueno, ¿qué tal? Un saludo a toda la familia de Bravísimo, soy Fernando Flaco Solorzano y hoy vengo a comentarles un poquito de la gran banda de salsa, la primera gran banda, la Fania All Star Música Música Toda esta historia, toda esta historia comienza en la ciudad de Nueva York Realmente desde antes viene en el Caribe toda esta música, Cuba, Puerto Rico, Dominicana Ahí se gestan todos los grandes ritmos Pero es en la ciudad de Nueva York donde se hace un reciclaje Con esa sonoridad ya americana como de ciudad, de urbe Comienza a transformarse esos sonidos caribeños Por esa razón a la gente de Cuba no le gusta hablar mucho de salsa Y no tienen muy en cuenta la salsa porque dicen No, eso es música cubana simplemente Y sí, tienen razón, pero lo que ocurrió fue que se transformó Hubo nuevos elementos como que entró el trombón en esa formación musical Y unos sonidos muy del jazz americano Y gente como Palmieri, como Barreto Comenzaban a transformar esa sonoridad caribeña Y entonces estamos en el año de 1966 Había dos señores, Johnny Pacheco, el dominicano Y el judío maravilloso que era Masucci Ellos dos se unieron y comenzaron a llamar a una gran cantidad de artistas Que por ese momento estaban muy jóvenes Héctor Lavoe Luis Colón, Ismael Miranda También estuvo por allí Cheo Feliciano, Celia Cruz Todos ellos formaron parte de ese combo Que se denominó Fania All Stars Este concierto del Jacky Stadium Pues el mítico estadio de los Jacky de Nueva York Se llena con esas 45 mil personas Con esos 45 mil latinos Y la cosa pues no se pudo terminar No se pudo hacer un endoset Porque hay un momento en que hay un duelo de congas Entre Mongo Santa María y Rey Barreto Y ellos están cascando ahí durísimo Y la gente no aguanta Y tuman la valla protectora Y el concierto termina de esa forma desastrosa y apoteósica Pues quedó apoteósica para la historia Cuando a la urbe se mete después de esa descarga Que están dando Rey Barreto y Mongo Santa María Partida en anticonciertos por todas partes del mundo Los llevó a toda Centroamérica Los llevó inclusive a la África En el año de 1974 al Zaire Y comenzaron a hacer una serie de presentaciones En todo el mundo Esto trajo pues consigo El reconocimiento de todos estos artistas Vinieron los problemas, las desavenencias Problemas de dinero Que no se les pagaban Algunos decían Otros decían que su contrato era demasiado largo Y necesitaban hacer su carrera De forma independiente Y no lo podían hacer Porque estaban firmados con el sello Fania Y comenzó el declive Hoy en día la dirige Isidro Infante Sigue teniendo presentaciones Pero para evitarse problemas de demanda Le dicen los integrantes de la Fania Y una cantidad de apelativos Pero no pueden decir la Fania All Star Esto es un poco de lo que ha sucedido Alrededor de esta agrupación Quizá la más importante que ha tenido el mundo Se llama la Fania All Stars Todo el mundo Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Ahí